Honorable Pleno del Congreso de la República, nadie puede lavarse las manos y dejar de hacer lo que hoy la verdadera Guatemala demanda que se haga. El mundo entero está harto de lo políticamente correcto, simplemente hay que hacer lo que se debe hacer. Los poderes legítimos republicanos se eligen en las urnas y lo elige el pueblo, y ese poder debe ser ejercido por quienes fueron electos, no por presiones mediáticas ni fácticas. Por ello, hoy es menester... Por ello, por lo dicho, hoy es menester recordar el reto que tenemos como país, de hacer lo correcto para que como país, en nuestras próximas generaciones, se tenga un mejor país que el que nosotros hemos heredado.